Comenzamos con las noticias. Después de casi un año de trabajos, fue entregado el primer tramo de las obras del Paseo Bolívar. Desde ahora, entre San Juan y la estación del Metro San Antonio, la ciudadanía podrá disfrutar de 56 mil metros cuadrados de espacio público. Esto a comparación de cómo estaba, esto quedó, yo le pongo un 99%, no digamos que 100%, pero 99 quedó excelente. Bueno, es agradable para todo el mundo, el Paseo está muy bonito. Ojalá, ojalá que sigan invirtiendo cosas bonitas aquí en Medellín. Estas son las primeras reacciones de comerciantes y transeúntes que disfrutaron del primer tramo terminado del Paseo Bolívar, el cual está ambientado con mil metros cuadrados sembrados de jardines, una infraestructura resistente y espacios incluyentes para personas con movilidad reducida y personas de talla pequeña. Más espacio público para la gente, más verde, más árboles, es una intervención con un alto contenido ambiental. El 70% de la carrera Bolívar podrá disfrutarse a pie y en bicicleta, el otro 30% fue destinado para el tránsito vehicular. Más espacio para el peatón, y es lo que queremos, que la gente llegue y disfrute el centro, un centro más agradable para todos. Este primer tramo cuenta con 16 módulos estacionarios y 14 semestacionarios para la reubicación de los venteros. Las casetas para los venteros de espacio público, para que estén en el espacio público, pero de manera organizada, o sea que esto es calidad de vida para todos. El Paseo Bolívar hace parte de las más de 53 obras que se adelantan en el centro de la ciudad, donde se calcula se han invertido cerca de 33 mil millones de pesos. Muchas gracias.